Es verdad que tenemos muchos problemas en el fútbol profesional europeo. Es verdad que tenemos que resolver el problema, siempre he hablado de hace muchos años, del tema de los agentes. También es verdad que tenemos que resolver el problema del equilibrio económico de nuestras competiciones. También es verdad que tenemos que resolver los principios de solidaridad entre las ligas y resolver el problema de las ligas en desarrollos. Pero tenemos que centrarnos en que todos estos problemas nos darán lo mismo si los peligros que estamos acechados actualmente desde algunos grandes clubes y alguna institución no sabemos detectarlos y defenderlos con firmeza. El concepto de la Superliga no ha muerto. El primer principio que está en grave peligro es el principio de la meritocracia. La posibilidad del éxito deportivo es la base fundamental en la que se estructuran nuestras competiciones y no puede ser puesto en duda. Y no valen ligas cerradas, y no valen atajos con coeficientes. No valen. El éxito tiene derecho el pequeño y el grande. El segundo principio que se está poniendo en duda es de la estabilidad económica del fútbol europeo. También hay que reconocer que debemos cambiar algunas cuestiones, pero en el sentido absolutamente contrario al que nos estaban queriendo imponer o enseñar, o nos quieren imponer y enseñar. El problema no es vaciar económicamente las ligas nacionales, porque todos los proyectos que se están hablando, Superliga, mundiales de clubes, más mundiales de selecciones, más competiciones, todos tienen una característica común. Todos vacían unos más y otros menos los ingresos económicos de las competiciones nacionales, de las competiciones domésticas. El tercer principio esencial por el cual ellos están también atacando estos conceptos de Superliga y lo que se está hablando en la FIFA y en estos lugares es el principio de autonomía de las decisiones de las ligas domésticas. La autonomía de las ligas nacionales que llevamos decenas de años decidiendo internamente nuestro futuro. Decidimos cuántos clubes componen nuestras categorías profesionales. Decidimos qué formatos de competiciones son los mejores. Decidimos cómo se tiene que llevar toda la organización, pero ahora se está poniendo en peligro. De forma directa y de forma indirecta, porque con las nuevas competiciones que se nos anuncian en FIFA, que están en estudio, pero todos conocemos los estudios que se ponen en marcha en la FIFA o en las organizaciones. Son FIFA, son estudios con un final, ya se sabe en el final. Si se aprueba el mundialito de clubes que se aprobó el año pasado, si se pone en marcha, si se aprueba el mundial de selecciones cada dos años, ¿quiénes seremos los afectados? Disminución de las ligas nacionales, disminución de las jornadas de las ligas nacionales, atentado contra la autonomía de las ligas domésticas. 50 años, más de 50 años tomando nuestras decisiones en coordinación con estas instituciones. Ahora ya no quieren coordinación, ahora lo que se quiere es imponer por la vía indirecta. A lo mejor hubiese sido rápidamente sentarse a negociar, como a lo mejor se ha hecho otras veces con error. No, y no voy a analizar jurídicamente si está bien que los ancianos es mal, que está bien o mal. No voy a entrar en eso, porque ni me conozco los estatutos de la UEFA, ni me conozco el régimen disciplinario de la UEFA. Ahora, lo que sí reflexiono y digo, lo que se intentó hacer es muy grave. Lo que se intentó hacer era romper, lo que se dice, un golpe de Estado contra el fútbol europeo en la cabeza de la UEFA. Se intentó hacer un golpe de Estado contra las competiciones europeas. Y sin conocer, insisto, los estatutos, las normas de competencia que están abriendo, es muy grave lo que se hizo. Y cada uno de la autonomía, la UEFA de la autonomía de sus decisiones, desde luego el presidente de la Liga, respetará absolutamente cualquier tipo de decisión que se tome. Estén clubes españoles o no estén clubes españoles implicados. Estén clubes españoles.